De la autonomía soy graduado, buenas cosas siempre me han dejado No digo que tengo ni que cargo, pero miran que a gusto la paso Si se trata de chamiar, no hay como gente del campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no me vieron que era rico, muchos me sacaron cuenta Cuando tocaba a sus pies, se burlaron por usar las mismas prendas Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Y que te ayuden presente Pero más lindos tienes los ojos, ven a mis brazos, linda morena ¿Vale todo, flaca? Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba estarte mi amor Yo me retiro con mi moreno Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas que venden mis animales Más que hamburgueses en el banco Planta baja Mira, mira, muévete Mira, muévete ¿Eso no es? ¿Aquí? A lo mejor sí, tú no quieres salir de aquí Aquí es, me encanta Aquí estábamos ¿A dónde es la entrada? Mira, aquí estábamos Pártelo No sé muy bien lo que hago En la chamba no paramos Con patito por un lado, sabe que cuenta conmigo, mi confianza se ha ganado Ojo, te van a criticar por todo, por lo que eres, lo que no eres, por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes, no es que lo quieran, es que no quieren Desde morro me enseñé, a hacer las cosas bien hechas Primero se levanta y en el camino, pero luego se recogen las cosechas En la ciudad de los vientos al paso de los arrieros, me la paso dos o tres veces al año Como no me vieron que era rico, muchos me sacaron vuelta Cuando tocaba sus puertas, hubo quienes se burlaron por usar las mismas prendas Pero todo aquí se queda Eres para arriba, ahí ha caído la milpa ¿He hecho alcohol o no? A huevo Sin alcohol no funciona Aquí todo es con alcohol Es todo Que quienes hablan diga Vamos a hacer más Y a su madre Ya lo quebré ¿Cómo anda? ¿Qué no ves? ¿Cómo dijo Abuelito ahorita? ¿En este mundo qué? Que en este mundo solamente locos o borrachos ¿Y si traemos las dos? ¿Eh? ¿Y si traemos las dos juntas? Yo también voy a echarme uno Yo también voy a echarme uno Yo sí Amor a ti Tan del médico Me tienes atrapado Sin salida ¿Por qué te estoy dando Sin temerte ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así es el mundo de una vez! ¡Gracias! 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 Vamos a amar el mundo Antes que el mundo se acabe El que puede amar De la autonomía soy graduado Buenas cosas siempre me han dejado No digo que tengo ni que cargo Pero bien que a gusto la paso Si se trata de chamar No hay como gente del campo ¡El precioso arroz! Pero por la espalda nunca te perdono Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo ni para carcajar Acuérdense que Kiko envidiaba al canada Pon masaje a él, pon masaje ahí Ponle masaje Ponle masaje porque... No puede ser, no hay masaje Ando dorido de la cintura Mira, mira, te hola Mira, te hola Una poluca de virus Un ciojeto Te digo que no aguanté la cintura Leccionemos, güey, leccionemos Y era masajito, era Ay, papá Necesidades de medicina En el corazón No las cantidades Masaje, por favor Por eso te digo que... ¿Cuántas pinches merdas llega a traerse a mantenerlo? Jajajaja Son perrones, ayúdolos Ay, buen Están bien chivos, mira Son tres, mira ¿Y esos cuánto vale? 15.000 cada uno 15.000 cada uno, para si quieren Y al perder la vida, no hay devoluciones Hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, en un tren escondido A los que hice comienzo, sé Mi primer carro Gracias güey, la quebraste No voy abajo del otro Aquí está aquí la Aquí está uno Aquí está una rarga Está como la gente Vamos a ver Mira Tornia Ponca